Hola mi gente linda, hoy les enseño a preparar estos deliciosos purés para que puedan acompañar su cena de navidad o año nuevo. Tenemos puré de camote, puré de papas y el clásico de clásicos, puré de manzana. Comenzaremos preparando este delicioso puré de manzana perfecto para acompañar el pavito al horno. Aquí tengo un tazón con agua y vamos a exprimir un limón. Lo removemos y esto nos servirá para que nuestras manzanas no se oxiden. En este caso para el puré usaré la manzana de Israel ya que tiene la textura y el dulzor que yo deseo para el puré. Después de pelarlo vamos echando en el agua que preparamos al principio para que no se oxide y si desean podrían usar la manzana de su preferencia. En la olla ponemos medio litro de agua y le agregamos cáscara de media naranja, dos ramitas de canela, cinco clavos de olor y el azúcar al gusto. Tapamos la olla y lo dejamos hervir lo necesario como para que se infusione lo que echamos al agua y después lo colaremos. Luego lo regresamos el agua a la olla. Aquí ya tengo las manzanas troceadas en cuartos y sin el corazón. Esto lo escurrimos y lo llevamos a la olla. Echamos el jugo de medio limón para que no se oxide y lo removemos muy bien. Lo tapamos y lo dejamos cocinar a fuego lento hasta que las manzanas se destrocen. Como podrán observar las manzanas se han destrozado y esto lo retiraremos del fogón para que pueda entibiarlo. Una vez que esté tibio lo procesamos para tener un puré finito, sin grumos y para mí con esta textura está súper. Lo regresamos al fogón y lo dejamos que se evapore el líquido un poco para que quede con esta textura más espesa. Cuando ya está en este punto probamos para rectificar la sazón. Echamos una pizca de sal para que pueda potenciar el sabor de este puré. En este punto ya lo retiraremos este riquísimo puré de manzana del fogón. Si desean lo podrían servir este puré de manzana como un postrecito bien calientito o también como una guarnición para acompañar un plato principal como es el pavito al horno. Continuamos preparando este delicioso puré de camote perfecto para acompañar platos a base de chanchito. En una olla echamos una taza de agua. Dos ramas de canela. Y cinco clavos de olor. Desde el momento en que el agua empiece a hervir dejaremos como cinco minutos para que pueda infusionar la canela y el clavo de olor. Luego lo pasamos por el colador y lo reservamos. Para el puré de camote usaremos el camote amarillo. En este caso yo ya lo tengo pelado y picado en rodajas. Cuando van a picar el camote les recomiendo mantenerlo en agua para que no se oxide hasta que lo use. Después de escurrir este camote se va a la olla. Echamos la infusión de canela y clavo, media taza de jugo de naranja y lo dejamos cocinar el camote. Este camote ya está bien cocido y ahora lo retiraremos para que pueda entibiar. Cuando ya esté tibio el camote lo procesamos. Si sienten que está muy espeso lo pueden echar un poco de agua o jugo de naranja para aligerarlo. Cuando ya esté bien procesado el camote lo reservamos. En la olla echamos una cucharada de margarina y esperamos a que se derrita para recién incorporar el camote procesado. Lo mezclamos muy bien con un batidor globo hasta que se integre con la margarina. Probamos y rectificamos la sazón. Echamos una pizca de sal y el azúcar al gusto. Volvemos a mezclar y este puré de camote ya está listo. Para mí con esta textura está perfecto. Pero si desean un poco más ligero lo podrían echar agua o jugo de naranja hasta que logren la textura que desean obtener. Este riquísimo puré de camote lo pueden acompañar con un delicioso pierna de chancho al horno. Y finalizamos preparando este clásico puré de papas perfecto para acompañar cualquier tipo de platos. Para este clásico puré de papas usaré la papa peruanita que en esta ocasión ya lo tengo pelado y picado en trozos. Lo escurrimos y lo llevamos a la olla. Echamos la papa en la olla y le agregamos el agua solo hasta la mitad de las papas. Lo dejaremos cocinar a fuego lento para que no se pegue en la olla ya que estamos cocinando con muy poca agua para que no nos quede muy aguado el puré. Estas papitas ya están bien cocidas. También podrían zancochar la papa entera y prensarlo aun cuando estén calientitos para hacer el puré. Lo retiramos del fogón para que pueda entibiar. Cuando ya esté tibio la papa lo procesaremos y le vamos agregando la leche poco a poco mientras se licúa hasta lograr la textura deseada. Una vez que ya tenga la textura deseada lo reservamos. En la olla vamos a derretir dos cucharadas de margarina y echamos una pizca de pimienta negra. Lo dejamos que se sofría por unos segundos a fuego muy bajo y después ingresa la papa. Luego lo removemos para que la papa se integre con la margarina. Le añadimos un poquito de nuez moscada que le cae increíble a los lácteos. También le podremos un poquito de queso parmesano rallado para que tenga un sabor más intenso. Lo mezclamos nuevamente para integrar todo. Probamos el punto de sal para rectificar. Así de sencillo tenemos un delicioso puré de papas para que puedas acompañar tu pollito al horno. El pavito o lo que tú deseas. Buen provecho. Estas tres variedades de puré son los que más se consumen en festividades como las que se vienen. Que son las fiestas navideñas y siempre cada uno tendrá su favorito. Si les gustó esta receta no se olviden dejarme manito arriba y síganme para más recetas navideñas. Recuerden que me encuentren en todas las redes sociales como Soncook. Y muchas gracias por todo conmigo será. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!